Sección 2. Orden y reserva de candidaturas. Artículo 57. Candidaturas reservadas en los casos de alianza o fusión. Artículo 57. Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupación o movimiento político a dirigentes del mismo partido o de otro partido, agrupación o movimiento político como resultado de una alianza electoral o fusión, tendrán validez legal si las mismas son reservadas por lo menos 30 días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la celebración de las primarias organizadas para la elección de los candidatos a cargo de elección popular. Artículo 57. Toda candidatura de elección popular cedida a dirigentes del mismo partido o acordada con otros partidos, agrupaciones y movimientos políticos o alianza de partidos dentro de la cuota del 20% reservada a la alta dirección de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, serán aprobadas por los respectivos organismos de máxima dirección colegiada de cada organización política involucrada en el acuerdo de que se trate y una vez cedida o acordada no podrán ser incluidas dentro del número de candidaturas, a ser elegidas en las primarias de la demarcación electoral que corresponda. Párrafo 2. Las decisiones relativas a candidaturas asignadas dentro del mismo partido o acordadas entre partidos, agrupaciones y movimientos políticos o alianza de partidos respetarán en todos los casos lo que establece el artículo 55 de esta ley. Párrafo 3. Es una obligación de todo partido, agrupación o movimiento político que decide concurrir aliada con otras fuerzas políticas establecer en el pacto los candidatos que son presentados por la referida alianza, a los fines de determinar con exactitud el nivel de representación que tiene cada organización dentro de la alianza concertada. Párrafo 4. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que concurran aliados estarán representados individualmente en las boletas electorales, mediante la presentación de sus respectivos recuadros. En tal sentido, serán computados los votos según la cantidad que obtenga cada uno de manera individual, aún dentro de la alianza, comprobándose con los marcados en los recuadros respectivos y aún cuando se trate de candidatos comunes. Artículo 58. Porcentaje para las reservas. Artículo 58. En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente 20% del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución las leyes. Artículo 58. Los candidatos escogidos dentro de la cuota del 20% reservada a la alta dirección de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán liberados de participar en los procesos internos celebrados para la elección de los candidatos que participarán en las elecciones generales que correspondan. Párrafo 2. Las candidaturas a cargos de elección popular que correspondan al 20% reservadas a la alta dirección de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán inscritas en la Junta Central Electoral en igualdad de condiciones que los candidatos seleccionados en los procesos internos celebrados para la escogencia de los candidatos restantes que participarán en las elecciones generales. Párrafo 3. La máxima dirección colegiada competente de las organizaciones políticas dará a conocer públicamente y comunicarán por escrito a la Junta Central Electoral, por lo menos 15 días antes de la apertura oficial de la precampaña, los cargos, posiciones y demarcaciones electorales a que correspondan de la cuota del 20% reservada a la alta dirección colegiada de los mismos. Párrafo 4. Las personas del mismo partido o las que resultaren escogidas como candidatos a las elecciones generales en el marco de la cuota del 20% de las reservas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, serán liberados de participar en los procesos internos celebrados para la elección de los candidatos que participarán en las elecciones generales que correspondan. Capítulo 7. Del patrimonio, financiamiento y supervisión de fondos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Sección 1. Patrimonio. Artículo 59. Patrimonio. El patrimonio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estará integrado por las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no sean contrarios a la ley, así como con los bienes muebles y inmuebles que se adquieran con fondos de la organización. Asimismo, dicho patrimonio se integrará con las contribuciones del Estado en la forma y la proporción establecidas por esta ley y la legislación electoral vigente. Párrafo 1. Será ilícito que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, o cualesquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados, de los ayuntamientos o entidades dependientes de estos, o de empresas públicas y privadas, así como de empresas de capital extranjero. Párrafo 2. Se prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a sus dirigentes, militantes o relacionados recibir para costear su actividad política partidaria, donaciones o regalos de parte de cualesquiera de los poderes del Estado, o de los ayuntamientos, o de la Junta Central Electoral. Párrafo 3. Se prohíbe el use de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de sus instancias durante el período oficial de pre-campaña partidaria y campaña de elecciones generales convocadas para cualquiera de sus niveles. Párrafo 4. La Junta Central Electoral tendrá facultad para regular y en caso necesario anular, la solicitud de parte interesada o por iniciativa propia, cualquier operación ilícita de la cual sea apoderada obtenga conocimiento, para incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier use indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública. Artículo 60. Rentas propias. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen derecho a generar rentas propias para el mantenimiento de sus actividades mediante la recepción de cuotas partidarias o la celebración de eventos, concertación de créditos bancarios, rifas, cenas, fiestas, venta de bonos, legados que reciban en general y otras actividades de carácter lícito. Párrafo. Los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias serán aprobados por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político y no comprometerán su independencia. Artículo 61. Distribución de los recursos económicos del Estado. La distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, se hará conforme al siguiente criterio. 1. Un 80%, distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. 2. Un 12%, distribuido entre todos los partidos que hayan alcanzado más del 1% y menos del 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. 3. Un 8%, distribuido entre los partidos que hayan alcanzado entre 0.01% y 1% de los votos válidos obtenidos en la última elección. Artículo 62. Inversión de los recursos del Estado. Los recursos del Estado que reciban los partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán invertidos de la siguiente manera. 1. No menos de un 10% será destinado a los gastos de educación y capacitación atendiendo al contenido del numeral 1, del artículo 38 de esta ley. 2. Un 50% para cubrir los gastos administrativos operacionales de la organización política, pago de personal, alquiler, servicios y otros. 3. Un 40% para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional. 1. En los años en que no se celebren elecciones de dirigentes, primarias y candidaturas a puestos de elecciones popular, el porcentaje establecido en el numeral 3 de este artículo será distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido. 2. Durante los primeros 10 días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate. Artículo 63. Contribuciones. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos podrán recibir aportes para el financiamiento de sus actividades, procedentes de personas naturales, presentando una nómina contribuyentes para los fines de comunicación en una página web conforme a lo que establece la Ley Nº 200-04, de libre acceso a la información. § 1. Las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos. § 2. Las contribuciones realizadas por Internet y las redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen. Artículo 64. Contribuciones ilícitas. Se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos las provenientes de 1. Cualquier persona moral de derecho público, salvo la contribución estatal señalada por ley. 2. Las contribuciones de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional, a excepción de los aportes de organizaciones extranjeras de carácter académico, recibidas para la formación política debidamente documentadas y aprobadas por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político que corresponda. 3. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas. 4. Los aportes que no se puedan determinar su procedencia o origen. 5. Los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no sean para un proyecto en específico previamente aprobado por el organismo de máxima autoridad del partido, así como de toda otra actividad que comprometa la independencia del partido. 6. Las contribuciones en bienes y servicios, y las franquicias provenientes de alguna de las personas físicas o morales señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo. 7. Las contribuciones de personas físicas subordinadas, cuando les hayan sido impuestas por sus superiores jerárquicos. Sección 2. Supervisión del fondo. Artículo 65. Composición. Los recursos lícitos para el financiamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estarán compuestos por los recursos públicos destinados por el Estado para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y los recursos privados que estas entidades capten de conformidad con lo establecido en la presente ley y la ley electoral vigente. Artículo 66. Supervisión. La supervisión de los recursos indicados en el artículo 61, estará a cargo de una unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dependiente de la Junta Central Electoral. Artículo 67. Funciones. La unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral será responsable de 1. Verificar que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos cumplan con todos los requisitos legales necesarios para acceder al financiamiento público electoral. 2. Comprobar que todos los sistemas internos de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se encuentren en funcionamiento. 3. Fiscalizar la distribución interna del fondo, presentada en el presupuesto anual de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a fin de que se empleen acorde con lo establecido por el referido presupuesto y la presente ley. A tales fines la unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la Junta Central Electoral trabajará en coordinación con la unidad de control financiero interno de cada partido. 4. Elaborar las normativas, formularios, catálogos de manejo de cuentas para los reportes de gastos de pre-campaña de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de los candidatos. 5. Otras funciones que establezcan la ley electoral vigente o las leyes que regulen el use de fondos públicos y la prevención de lavado de activos. Párrafo. La Junta Central Electoral, por la vía reglamentaria, fijará las disposiciones complementarias que estime convenientes para garantizar una efectiva supervisión de los recursos para el financiamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Artículo 68. Presentación de informes. Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, presentarán sin perjuicio de lo que establece la ley electoral vigente, cada ano, ante la Junta Central Electoral, una relación pormenorizada de los ingresos y gastos, hasta seis meses después del cierre del ejercicio presupuestario del año correspondiente. Párrafo. La Junta Central Electoral no podrá entregar ninguna partida que corresponda a un partido, agrupación o movimiento político determinado, si éste no le ha presentado en el plazo establecido el informe anual al que se refiere el presente artículo. Los fondos que eventualmente dejen de ser entregados por incumplimiento del presente artículo serán reintegrados a la cuenta única del Tesoro. Artículo 69. Los mecanismos de control. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están obligados a adoptar los siguientes mecanismos de control. 1. Crear y mantener un sistema contable de acuerdo con los principios legalmente aceptados, en el que se reflejen los movimientos de ingresos y agresos del partido, agrupación o movimiento político, incluyendo el registro de los aportes económicos recibidos en naturaleza. 2. Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendrá los nombres y apellidos de los contribuyentes, así como la cédula de identidad y electoral, la dirección y el monto de la contribución. Este registro será visado por la Junta Central Electoral anualmente o antes, si lo considera pertinente de conformidad con la reglamentación que la Junta Central Electoral disponga al respecto. 3. Designar un tesorero o secretario de finanzas encargado de administrar los fondos públicos y privados que reciben, trátese de un año electoral o no. Párrafo. La violación de este artículo por parte de cualquiera de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos se constituye en un impedimento inmediato para recibir los fondos públicos que les correspondieran de acuerdo con las disposiciones legales relativas al financiamiento público de los partidos políticos. Artículo 70. Organismos de control. 3. Será responsabilidad de la Junta Central Electoral declarar la aceptación o no de los informes económicos remitidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en los seis meses siguientes a la fecha de su recepción. Si en el plazo indicado la Junta Central Electoral no da respuesta a dicho informe económico los mismos se consideran buenos y válidos. Párrafo. El informe presentado por los partidos será publicado íntegro por la Junta Central Electoral en su portal digital y un extracto de éste en un periódico de circulación nacional. La Junta Central Electoral no podrá realizar la reposición de los fondos que correspondan al partido, agrupación o movimiento político hasta que éste no haya cumplido con la presentación del informe. Artículo 71. Sistema contable. Los sistemas contables dispondrán de procedimientos de autorización y un sistema de control que tenga por finalidad garantizar un adecuado seguimiento y registro de todos los actos y documentos partidarios que tengan relación con asuntos de carácter económico y llevarán en forma ordinaria libros y documentos rubricados y sellados por la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos de la Junta Central Electoral. Párrafo 1. Cada partido, agrupación o movimiento político dispondrá de libros de contabilidad detallados que permitan en todo caso conocer su situación financiera y patrimonial y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley. De igual manera, dispondrá del libro diario y todo otro libro que la Administración Electoral estime necesario para un mejor funcionamiento administrativo. Dichos libros reflejarán en todo caso y momento, los movimientos de ingresos y agresos de la Organización 6-N Política. Párrafo 2. Los libros contables de inventarios y balances contendrán, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 1. La cuenta de ingresos en la que se consignará, como mínimo, las siguientes categorías de ingresos. a. Ingresos provenientes del financiamiento público. b. Ingresos provenientes de las donaciones y aportaciones previstas en la presente ley. c. Los ingresos provenientes de las actividades propias del partido, agrupación o movimiento político. y d. Los ingresos provenientes de aportes de los candidatos, según tipo de aporte. 2. Registro de contribuyentes, el cual contendrá los nombres y apellidos de éstos, así como la cédula de identidad y electoral, la dirección y el monto de los aportes y contribuciones. 3. La cuenta de gastos soportada por comprobantes fiscales o en su defecto, por recibos prenumerados de imprenta con indicativo del concepto de las erogaciones generales del beneficiario, nombre, cédula y domicilio. Las erogaciones ordinarias del partido consignarán como mínimo las siguientes categorías de gastos. a. Gastos de personal. b. Gastos de adquisición de bienes y servicios. c. Gastos financieros. d. Gastos de actividades propias de la organización política. e. Otros gastos administrativos. 4. Cuenta de operaciones de capital relativa a. a. Créditos o préstamos. e. b. Inversiones. Artículo 72. Restricción para la entrega de fondos públicos de financiamiento. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes que fueran aplicables, no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en las siguientes violaciones. 1. Los que reciban contribuciones prohibidas consignadas en la presente ley. 2. Los que no cumplan con los artículos 66, 67, 68 y 69 de esta ley, en lo referente a los organismos y mecanismos de control, publicidad y sistemas contables. 3. Quienes incurran en gastos e inversiones no permitidas por la presente ley. 4. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que no cumplan con lo que establece el artículo 71 de esta ley. Artículo 73. Cuenta única. Se crea la cuenta única, la cual será manejada por el tesorero o secretario de finanzas y el presidente o cualquier otra persona que señalen los estatutos del partido, agrupación o movimiento político y a la cual serán girados todos los aportes públicos destinados por el Estado al financiamiento de la actividad política electoral y los aportes privados, debidamente individualizados. Artículo 74. Gastos permitidos. Los fondos del año electoral preelectoral podrán ser utilizados en 1. Actividades electorales en general, como son La contratación de publicidad, propaganda, estudios de medición electoral, implementación de programas orientados a la administración y control del voto, locales partidarios, impresión de promoción política, material gastable y pago del personal o de los servicios recibidos y en entrenamiento y capacitación electoral. 2. Los gastos de comunicaciones, transporte y envíos en que se incurra. 3. Todos aquellos otros gastos necesarios para el desarrollo de la precampaña y campaña electoral y que sean compatibles con las disposiciones de la ley electoral, la presente ley y las resoluciones que emanaren de la Junta Central Electoral en coordinación con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Capítulo 8. De la pérdida y disolución de la personería jurídica de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Artículo 75. Causas de pérdida de la personería jurídica. La Junta Central Electoral mediante resolución motivada, declarará disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político, cerrará el expediente y ordenará su depósito en el archivo de dicha institución, por una de las siguientes causas. 1. No haber obtenido por lo menos un 1% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones nacionales ordinarias, presidencial, congresual, municipal o de distrito municipal correspondiente al mismo período electoral. 2. No haber obtenido representación congresual o municipal en las últimas elecciones generales. 3. No haber participado en dos elecciones generales ordinarias sucesivas organizadas por la Junta Central Electoral o habiendo participado en éstas, por no haber alcanzado los porcentajes establecidos en el numeral 1 del presente artículo. 4. Por acto voluntario adoptado por los organismos internos partidarios correspondientes, acorde con lo establecido en los Estatutos de la Organización Partidaria, Agrupación o Movimiento Político. 5. Por fusión con uno más partidos, conforme la legislación electoral vigente. 6. Cuando concurra aliado y el candidato que es aportado en la alianza por la organización política no alcance a ganar la posición para la que se presentó como candidato, ni alianza el porcentaje requerido en el numeral 1 de este artículo. Artículo 76. Disolución por acto voluntario. Todo acto voluntario por virtud del cual quede disuelto un partido, agrupación o movimiento político será comunicado sin demora a la Junta Central Electoral por la Dirección Nacional o por representantes designados al efecto por la Asamblea que lo hubiese acordado, remitiendo un ejemplar o copia certificada por funcionario competente, del acta correspondiente. Párrafo. La Junta Central Electoral previa verificación de la regularidad de la documentación presentada, dictará una resolución por medio de la cual declarará disuelto el partido, agrupación o movimiento político y ordenará que su expediente sea clausurado y archivado después de incorporar en la referida documentación. Artículo 77. Liquidación por disolución. Cuando un partido, agrupación o movimiento político quedará disuelto, excepto en el caso de fusión, su patrimonio será liquidado de conformidad con disposiciones que para tal fin contendrán sus estatutos o documentos constitutivos, bajo la fiscalización de la Junta Central Electoral. Capítulo 9. De las penalidades. Artículo 78. Sanciones. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, sin perjuicio de las demás leyes que le sean aplicables, que incurran en las violaciones indicadas a la presente ley, será barra a susceptibles de las sanciones siguientes. 1. Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigentes en el sector público a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación de uno o más de los numerales del 1 al 11 del artículo 25 de esta ley. 2. Multa de 100 a 200 salarios mínimos vigentes en el sector público y la pérdida del derecho al financiamiento público que le corresponda para los seis meses siguientes a la condena de lo irrevocablemente juzgado, a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violaciones de los numerales del 1 al 11 del artículo 25 de esta ley. 3. Multa de 100 a 200 salarios mínimos vigentes en el sector público y con las penas de prisión establecidas en el Código Penal Dominicano para el abuso de confianza, los representantes de las organizaciones políticas o las personas físicas o jurídicas que se apropiaren indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos a un use distinto al que establecen la ley vigente y las instancias de dirección colegiada de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. 4. En el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes. 5. En caso de violación de los artículos 50, 53, 54, 55 y 56 de esta ley, la Junta Central Electoral combinará al partido, agrupación o movimiento político infractor a regularizar la situación en un plazo preciso. En caso de que el partido, agrupación o movimiento político no diera cumplimiento a las decisiones de la Junta Central Electoral, no serán recibidas las listas presentadas por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. 6. Multa de 20 a 50 salarios mínimos vigentes en el sector público, prisión de 3 a 6 meses y la inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección popular para el período electoral siguiente a la condena de lo irrevocablemente juzgado, a los dirigentes y miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violación al numeral 8 del artículo 25 de esta ley. 7. Multa de 50 a 100 salarios mínimos vigentes en el sector público, prisión de 6 meses a un ario e inhabilitación para ser candidato a posiciones de elección popular en los dos períodos electorales siguientes a la condena de lo irrevocablemente juzgado a todo funcionario o empleado del Estado que incurra en violación al párrafo del artículo 25 de esta ley. 8. Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o pre-campaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición. Artículo 79. Sanciones a los miembros. Las sanciones aplicables a los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las siguientes. 1. Serán sancionados con las penas previstas por el Código Penal Dominicano aquellos afiliados que se apropiaren indebidamente de los recursos partidarios, destinándolos para un use distinto al que estén regularmente asignados por las instancias partidarias. 2. Los dirigentes o miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que incurran en violaciones a la presente ley serán sancionados con las penas que correspondan independientemente de que aleguen haber realizado estas acciones por mandato de su partido, agrupación o movimiento político o de la dirección política de los mismos. 3. A los afiliados y dirigentes que se les compruebe haber realizado un fraude electoral para ganar determinada posición electiva a lo interno de la organización política, o a puestos de elección popular para cualquiera de los niveles presidencial, congresual o municipal, quedarán inhabilitados políticamente para ostentar posiciones electivas por un tiempo no menor de un período electoral, además del que corresponda al momento en que se cometió dicho fraude electoral. 4. Serán sancionados con la inhabilitación a postulación a cargos electivos por un período de cinco arios, aquellos miembros que se les compruebe que de forma deliberada incurran en la doble afiliación prevista en el artículo 8 de esta ley. Artículo 80. Otras sanciones. Las personas físicas o jurídicas que no sean partidos, agrupaciones y movimientos políticos o miembros de dichas organizaciones, independientemente de otras leyes y penalidades que le fueran aplicables, que cometieran infracciones a la presente ley, serán sancionadas con multa de cinco hasta cien salarios mínimos del sector público, de conformidad con la gravedad del caso. Artículo 81. Competencia del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, sin perjuicio de los asuntos o infracciones que sean de competencia de los Tribunales Penales del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral será el responsable de juzgar las infracciones cometidas a la presente ley, sea por sometimiento de la Junta Central Electoral o por apoderamiento de la parte interesada. En los casos que se formulen sometimientos judiciales, la Junta Central Electoral dare seguimiento a esos casos, haciéndose representar legalmente como parte querellante. Capítulo décimo. Diposición general, derogatoria y final. Artículo 82. Aplicación de la ley. La aplicación de esta ley queda a cargo de la Junta Central Electoral. Artículo 83. Derogación. La presente ley deroga y sustituye toda disposición que le sea contraria. Artículo 84. Vigencia. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana. Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de agosto del año 2018. Años centésimo septuagésimo quinto de la Independencia y centésimo quincuagésimo quinto de la Restauración. Rubén Darío Maldonado Díaz. Presidente. Miladicefe del Rosario Núñez Pantaleón, Secretaria. Juan Suazo Marte, Secretario. Dada en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de agosto del año 2018. Años centésimo septuagésimo quinto de la Independencia y centésimo quincuagésimo quinto de la Restauración. Reinaldo Párez Pérez, Presidente. Prim Pujal Nolasco, Secretario. Edis Fernando Mateo Vázquez, Secretario. Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y ejecución. Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 13 días del mes de agosto del año 2018. Ano 175 de la Independencia y 155 de la Restauración. Muchas gracias por su visita. Para nosotros es un gran privilegio y un gran honor. Por favor suscríbase a nuestro canal Balanza Legal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video